Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con la recompensa de Division Rebels y Food Champions Comenzamos con la cuenta de Edu, de ahí vamos a ir a la mía Oro 3 esta semana en Edu, no está mal, tiene sobrecitos, sabemos que no hay evento esta semana, no sé cuándo vaya a haber evento Pero pues vamos a ver que toca, no está el Team of the Week, que puede tocar algo Kevin Campbell, puede venirse Gualetska, que si no han visto la revista Astrage ayer o Antir, para que vayan a verla Depende de cuándo suba este video, pero es una carta muy buena, Kaderabek, Zahavi, por lo menos un mía 86 para lo que normalmente le sale Este Zahavi para los Player Peaks de más 86 va a ser muy troll, junto con los porteros, porque es una carta que no es mala, pero no le veo un rendimiento brutal También gente, los quería invitar a que vayan a seguirme a mi Instagram, que está en la descripción, para tratar de llegar a los 100 seguidores gente Para que vayan a apoyarme, y también gente que me siga en Twitter, que estamos cerca de los 250 seguidores Y pues también que me apoyen en Twitch gente, por favor Que todavía no empiezo a hacer transmisiones, pero pronto comenzaré a hacer transmisiones de nuevo Para que pues los que están interesados ahí, en ver un poco más de contenido vayan a seguirme También me apoyen muchísimo cuando dejan el like en estos videos, los comparten gente con sus amigos y tal, para llegar a más gente Y los comenten también, me gusta saber sobre todo en recompensas, eso es algo que me gusta mucho que me digan Que les salió para ver mi suerte, porque realmente a veces digo, buah tengo una suerte brutal Y otras veces digo, tremenda mala suerte que he tenido, este año, en lo personal yo creo que he tenido muy buena suerte En los player picks y en los sobres, ustedes lo han visto, me han salido 2 que 3 jugadores player picks muy buenos Y sobre todo en los sobres he sacado cosas muy brutales, muy muy brutales Que otros años no se acaben todo el año, y saqué toti incluso en un pack de más 75 Los que lo vieron en el pack opening que subí de los toti Eso fue tremendo realmente, o sea que posibilidades había de eso Y he sacado varios iconos que, iconos había sacado en todos los demás FIFA, había sacado solo una vez un Maldini Y no había sacado ningún otro icono, y este año he sacado más iconos Y pues bueno, ahorita platicamos un poco más de eso, pero vamos al pack de 50 mil que es lo interesante Espero camine, no hay evento pero espero ser caminante, algo que valga moneditas un Neymar Es caminante, ok, es caminante, Team of the Week, no es Team of the Week Es caminante español, uff, aquí ya se viene el F, va a ser David Silva seguramente Sí, David Silva, siempre que es español, siempre David Silva, ni siquiera Ramos Que Ramos según yo vale algo de moneditas por lo menos Igual esta carta algo debe de valer, ¿no? Ya bajaron el precio de las medias aparte También esta semana estoy pensando en probar una FL Championship Bueno, primero vamos a mi cuenta principal para abrir mis rojitos Y seguimos hablando de eso Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal Les comentaba que no sé si esta semana voy a jugar todos con un equipo temático Subí a Instagram ahí las fotos de los equipos que voy a utilizar Se ven interesantes, serían equipos más temáticos no tanto para competir Y esto lo hago porque esta semana llegué a oro 2 con el equipo más top que he tenido anterior Y la verdad me desilusioné un poco, no sé Yo sentí que jugué bien y tal, pero pues de todas maneras no se me dio Así que yo solo voy a abrir los rojitos Voy a guardar los packs para cuando llegue a haber un evento No me gusta abrirlos así nada más Siento que, no sé, que se desperdice un poco, ¿no? Sobre todo cuando son packs buenos porque tengo packs ultimates ahí Entonces no los quiero desperdiciar así Tengo la esperanza... Dos Zahavis, ojito Dos Zahavis, eh Voy a agarrar la data Nada más para que no se ha repetido Y bueno gente, una vez dicho esto Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, comenten en los comentarios para ser más videos No olviden suscribirse en mis redes sociales que están en la descripción Y hasta la próxima